Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Fear Estamos Buscando, no me acuerdo que cosa Mi teclado sigue sin funcionar bien No quiero moverse Teclado, reacciona Perfecto No No, porque no me quieres Yo sé que tú me amas Perfecto, sabía que me amabas No, 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 no ¿Oyeron eso? A ver A ver, qué es esto No Ah, ok Déjenme ver qué hay aquí primero No Ahorita Me voy a abrir por acá A ver qué Al parecer No puedo abrir esa puerta No No No, no, no No, no es cierto Oh, amigo ¿Qué te pasó? Ah No, no, no No, no 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 No, no, no No, es cierto Ah Esperen Déjenme ver qué hay por acá primero Alguna arma Balas Que me quieran dar Está cerrado Oye, oye A ver Esperen No sé No sé, no sé, no sé Está cerrado No No No, no es cierto No está cerrado Sí te puedo abrir Voy a ver primero Qué hay por acá No 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 te atrevas a asustarme Niña No 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 Ah Teclado Funciona No me siga interponiendo en el camino de nadie Ah Teclado Por favor Bueno Escuchen Hay una referencia a algo llamado Icaro Un programa de bioingeniería que comenzó en 1973 Algo que ver con problemas de salud relacionados con la micronavedad Cércita de masa muscular Cercidad ósea y mierda de esas Amigo Amigo Que te pasó Facebook Facebook Estoy muy asustado Se descompuso Se descompuso Aquí ahora son Una y cuarto Muy tarde Ya me voy a dormir A ver A ver Facebook No Te rompas Facebook Tengo mucho miedo Mandar Enviar Publicar Lo que quieran Como le digan Pero por favor Ya no hagan esto Toma No 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 Hijo de la mierda ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No lo vuelvan a hacer, por favor Un mensaje Primer mensaje de un número externo Peter, soy Carla de Hudson Avionics ¿Dónde está todo el mundo? Coge el teléfono Ya se fueron, a dormir Pero aún no me ha llamado Es muy importante que hable conmigo cuando antes, vale, gracias ¿Te hablan? ¿Te hablan? ¿Que por qué no respondes? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Ya le dije amiga, no te preocupes Me equivoco mucho con las teclas No sé por qué No, no, no Yo no hice nada, te lo juro, te lo juro Yo no hice nada Yo no hice nada Solo me estoy divirtiendo un poco A ver, vamos a ver qué Está cerrado ¿Por aquí? No la puedo abrir Pero les juro que ya no fui Yo solo quiero ser sus amigos ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ahí está! Venga, saco la escopeta ¡Maldito ninja! ¡Toma! ¡Ay! ¿Dónde estás ninja perro desgraciado? ¡Dónde estás ninja perro desgraciado! Muy pinche grande Por favor No Lo vuelvan a hacer Díselo a tus putos Supervisores Superiores Asterisco Oigo otro Oigo otro Lo puedo oír Agarré un No sé por qué Ya lo vi Lo sabía Oigo otro Lo puedo oír Son unos hijos de puta Facebook Pinches ninjas Hijos de puta Subir No veo nada Lo puedo oír Lo puedo oír Está muy cerca Debe estar por aquí ¿Dónde está el hijo de puta? A ver Hijo de su pinche madre Les dije Que no me volvieran A asustar Así Pendejos Facebook Me volvieron a meter Un pinche susto Que casi Me zurro En los pantalones Mandar A ver Vamos Ah Teclado Responde Teclado Por favor No sé si serán las pilas O eres tú Bueno Vamos a Escuchar este último mensaje Y nos retiramos a dormir Porque ya es muy tarde Tienes tres mensajes nuevos Primer mensaje de Jag Haber Soy Jag Haber He analizado las incriminaciones Y recomiendo que suspendamos Perseo Hasta que averiguemos Lo que está causando Las incriminaciones Los patrones son idénticos A los de la última vez Pero obviamente Las consecuencias serían Mucho menores Siguiente mensaje Wow Wow ¿Otra vez tú? ¿Otro? Soy Marshall Acabo de hablar Por teléfono Por Charles Haber Me preocupa Su hallazgo Me ha dicho Que habéis tenido Suspender temporalmente El programa Y estoy de acuerdo Si, solo un poco Hay que tomar Todas las precauciones Voy a pasarme Por el complejo Perseo Y comprobarlo Personalmente Llámame al móvil Y lo hablamos Ok Luego te marco Muy bien Esto es todo por hoy Espero les haya gustado Primero vamos a guardar rápido Espero les haya gustado Se hayan reído un poco Si, suelo gritar como niña Cuando me espantan Pero No se asusten Es algo temporal Hasta que la voz Me madure del todo bien Este Like si te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete Y Nos vemos En la próxima